Dale Dale Cuanto grabo? Cuanto tiempo? Cuanto tiempo Tienes que poner tus pies en la muevadita esa Tienes que poner tus pies y bajar por aqui Para dejar un caminito Ya vienen? Estan viniendo? O llamale y dile si pusieron las tablas en el auto Llamale Ya dale 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 campeon Dale campeon Ya pues ¡Claro que les acerrase! ¡Pues que están ahí! Llevo tu cuerpo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Claro que no te elen!